La verdad que sí, además esta mesa redonda estaba cerrada antes de irnos a China. Se empezó a anunciar a partir de cuando vinimos a jugar aquí con la selección, partida amistoso. Siempre me gusta volver a Málaga. Bueno, volver a Málaga es difícil decir que vuelves cuando nunca te acabas de ir, porque los lazos que tengo en esta ciudad son personales, profesionales, sentimentales. Pero mira, nunca pensé que cuando volviera para pasar esta tarde con vosotros iba a ser como campeón del mundo. Bueno, diferentes. Saben muy, muy, muy bien los dos. Como jugador se vive más desde la euforia, desde la explosión, desde la alegría incontrolable. Como presidente se vive de una manera más tranquila, pero a la vez una manera más profunda, porque sabes todo lo que conlleva de beneficio para nuestro balón Ceste, un éxito de este tipo. Este, como me preguntaban, ¿no? Dice, ¿han sido 15 días duros? Digo, no, han sido dos años muy duros. Esto es un campeonato del mundo que ha durado dos años. Y por eso se ve ahora tan, tan bien. En Málaga, en Benavís nos concentramos, pero Jaime Fernández, Carlos Salas, Enri Salinas, Ángel Cañete, Alberto, va a ser de Unicaja. Pero es que luego la ventana de junio del año pasado la jugamos aquí. Siempre venimos a jugar amistosos de preparación antes de un gran torneo aquí en Málaga. Entre comillas, algunos jugadores cuando me preguntan por la gira de este año me dicen, bueno, ir a Málaga cuando vamos. O sea, porque sabemos que esta es como una de las casas de la selección. La plantilla sí la he visto, pero la verdad que no les he podido ver jugar ni en pretemporada ni el otro día en Manresa, la verdad, porque, bueno, en China es complicado. Y aparte, la llegada, bendito sea, afortunadamente, pero ha sido una locura. No les he podido ver. Todo lo que me dicen es que tiene buena pinta, muchos jugadores nuevos, necesitan un poquito de tiempo, pero Unicaja al final siempre estará entre los que están ahí. Sí, me lo dijo Antonio Martín, me dice, te he hecho un regalito, la Copa del Rey va a ser en Málaga, porque sabe que me encanta venir aquí. Y la verdad que ciudades como Málaga, como Bilbao, como Valencia, como Vitoria, de Madrid y Barcelona son Madrid y Barcelona. Pero estas ciudades que viven tanto el baloncesto son sitios extraordinarios para hacer un evento como la Copa del Rey, porque se vive mucho más allá de los partidos.